El Consejo Nacional de Producción habilitó un laboratorio de calidad agrícola en el Centro de Control Integrado de Pastocanoas, que recién inició operaciones el 25 de junio en el Distrito del Cantón de Corredores en Punta Arenas. El propósito es comprobar que los productos hortícolas y granos básicos que ingresan por la frontera con Panamá cumplan con las condiciones establecidas en los reglamentos técnicos correspondientes para asegurar los estándares de calidad requeridos por el mercado nacional. Es importante tener en cuenta que los reglamentos técnicos establecen las características que debe cumplir un producto agrícola para ser de calidad. Este reglamento es elaborado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio y el Ministerio de Salud. Precisamente con el laboratorio se inspeccionan productos nacionales e importados por solicitud de clientes particulares y de instituciones como el Ministerio de Industria, Economía y Comercio. El Consejo Nacional de Producción habilitó un laboratorio de calidad agrícola en el Centro de Control Integrado de Paso Canoas, que recién inició operaciones el 25 de junio del año en curso, en Corredores Punta Arenas. El propósito de esta unidad es comprobar que los productos hortícolas y granos básicos que ingresen por la frontera con Panamá cumplan con las condiciones establecidas en los reglamentos técnicos correspondientes para asegurar estándares de calidad requeridos por el mercado nacional. Este es el cuarto laboratorio del CNP, el principal está ubicado en San Joaquín de Flores, Heredia y los otros se localizan en las fronteras de Peñas Blancas, Guanacaste y Tablillas, en Alajuela.